Cuando pienso en ti feliz me siento Quédate aquí, eres mi sueño En primavera te daré mi vida Y el verano será el telón Ya lo vivo, ya lo vivo 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 A mi vela será arena Ya te quitaré tus penas Con el amor de corazón A mi vela será arena Ya te quitaré tus penas Con el amor de corazón Y no sé por qué Yo pierdo mi confianza Cuando las de ellos llegan Cada vez que ella me mira Me hago pequeñito Y cambio de color Y cambio de color Dame tu corazón Niña bonita Aceptaré tu capricho Sin ser celoso Dame tu corazón Niña bonita Porque te quiero Él es mi verdad Pueblo mío Que estás en la corina Que estás en la corina Tendido como un viejo Que se muere La pena y el abandono Son tu triste copa mía Padre mío Padre mío Te dejo Sin alegría Y a mis amigos Fueras todo Y nosotros Partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Ya se escribirá Tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho No sé nada Ya mañana se verá Y la niña de mi pueblo Llorará Amor mío Llevo tu sonrisa Y hay que tiene Suerte de vivir En este mundo Hay mumble y alegría Cuando hacemos Sin cariño De la vida Que siempre hace fiesta Para vivir Y en este mundo Ya tenemos Que tiene alegría El vagabundo Aunque merece Una suerte Y la suerte De vivir El vagabundo Si te ponte hecha Aunque tuviera De la libertad De la libertad Hablando con la luna De la arena De la arena Tanto Escribía Tus poemas De amor Pensando en mí Mirando la luna A los escribía Solo pensaba Mirando la luna A los escribía